Muy buenos días parceros y parceras, yo soy Cristian Castro y el día de hoy estamos aquí con un nuevo juego llamado Colin McRace Rally Es un juego genial, un juego, o sea, para mí el mejor juego de rally que he visto O sea, para mí es el mejor, a ver, vamos a subirle un poquito de brillo a esta vaina Vamos, subirlo hasta ahí Listo, eh, bueno, es el mejor juego de rally, o sea, sinceramente, para mí es el mejor juego de rally Eh, es un juego que solo pesa 204 megas Y la verdad es que es bastante divertido, bastante, bastante divertido Eh, qué más, a ver, yo qué más le dijera sobre el juego No, pues, que lo jueguen, que lo jueguen y que se lo disfruten Aquí, pues, vamos a hacer, ¿qué? Una pistica, sí, una, dos pisticas y mucho Ah, qué, tenemos varias etapas Hay varios modos de carrera Está... Está, pues, el modo torneo Y... No sé si tiene un modo online todavía Yo creo que todavía no tiene un modo online De pronto, más adelante Sí podrá tener algún modo online Pero por el momento, no Y la conducción es bastante, bastante delicada O sea, derrapan, derrapan demasiado Yo porque ya, ya había practicado ahí con algunas pisticas Pero... Creerlo que es duro, mantenerlo estable en la carretera Porque derrapa demasiado Eh, a ver, también le podemos... Ouch También le podemos hacer mejoras a los carros Tenemos varios tipos de carros No Una de las... Una de las mejores cosas Es que nos van diciendo O sea, si ven, nos van diciendo Eh, qué grado Qué grado tiene la curva ¿Hacia qué lado es? Si hay saltos, si no hay saltos Ah, pues, puta Tengo que practicar un poquito más Bueno, sí, sí Pero no, Azara Por lo menos voy delante Del... Del oponente mío Pues, de la máquina Está ahí arriba En la gráfica Este, pero no sé por qué me está... No sé por qué estoy conduciendo tan mal Sabiendo que... El resto de las veces He estado conduciendo súper bien O sea, me he jugado como cinco carreras Antes de grabar Y he estado jugando súper bien Y ya ahora en este momento Que empiezo a grabar Ahí sí empiezo a jugar mal Como para quedar bien mal En el video Eh, pero... Mal del todo Vamos, vamos Epa, epa, epa Ahora sí, controlando un poquito más Vamos, controlando un poquito más También hay que utilizar los frenos Claro que yo no los utilizo ya mucho Pero... También hay que utilizar los frenos Eh, no sé si en este momento Lo estarán viendo Con unas buenas gráficas Pero... Yo aquí, en este momento Lo estoy viendo con unas gráficas Muy, muy, muy bacanas Y no, es que tienen que mirar el modo de manejo En serio, tienen que jugarlo Aparte de que tiene aquí las flechitas El lado izquierdo De abajo de la pantalla Para poder girar y toda la cosa También podemos colocarlo pues Con inclinación Y con inclinación de cámara O sea, mira Ay, ay, ay A ver, espera Yo pauso Les muestro aquí Las cámaras que tenemos Ah, mira Tenemos la cámara también Frontal, sí o qué Aquí adelante en el carro No es de mis favoritas La verdad Siento que conduzco peor con esta Y si ya estoy conduciendo mal Entonces pues Con esta sí que es cierto Que me va a ir mal del todo Ah, bueno Ya llegamos Vamos a mostrar las otras A ver Yo les muestro las otras cámaras En las otras carreras En esta por ejemplo Una cosa que Si puede ser malo Es que se tarde De pronto En algunos celulares Se tarde un poco Ahí atrás Cargando la pista Pero Sin embargo Uy, no, 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 no Bueno, definitivamente Definitivamente Vamos a cambiar La cámara Me gusta más la trasera Y Vamos a colocar Esta De movimiento Con inclinación De la cámara Que también es muy bacano El efecto que tiene A ver Vamos a darle Atrás Mira que ya tenemos El freno Al lado izquierdo Y El acelerador Al lado derecho Y la cámara Ya se va inclinando Diferente a como Estábamos jugando ahora Así puede que sea Un poco más como Para algún No sé Realidad virtual O alguna otra vaina Así por el estilo Yo la verdad No me acomodo mucho A este modo de juego Como Podrán ver Que ya estaba jugando mal Sí, pero no tanto A ver A ver si soy capaz De llegar a la meta Con este Con este tipo de cámara No Me perdí No, 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 no A ver Vamos, vamos, vamos Creo que me estoy Devolviendo hasta Mejor dicho Me perdí Me perdí Me perdí Me perdí A ver Ah, qué huevo No, no, no No soy capaz Mejor dicho Aquí Aquí perdí el año Hasta Ay, ve Mira Yo no había visto Que Que los botones Son editables Mira El acelerador El freno Wow Vamos Vamos, vamos No Qué Qué Ay, qué es esto Por Dios Ah, no No Malo 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 y medio Bueno Mis respetos Para el que juegue Con esta cámara Sinceramente Eh, ave María Qué vaina Tan dura No, 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 no Yo prefiero Las flechas Definitivamente No Prefiero Con las flechas Definitivamente Bueno Eh, como estamos En torneo También nos sueltan Estas vainas Como para reparar El carro O alguna vaina Así por el estilo Entonces Sí, ok Entonces vamos A repararle Los neumáticos La suspensión El motor La carrocería Pues como que no es tan importante Vamos a meterle más al motor Suspensión Llantas Epa, excelente Y listo Bueno Esto ha sido todo En esta clase de partes Es donde yo les digo a ustedes Que se puede demorar a veces un rato Y bueno Sí, ya Hasta aquí llegó el video Y que tengan unos Muy buenos días Parceros y parceras